En la primera parte de este video hablamos sobre quién fue Kalas Typhon, primer capitán de la décimo cuarta legión y básicamente el que controlaba los hilos dentro de la guardia de la muerte. Hoy, por supuesto, estaremos dándole continuación a eso, hablando, claro, del presente de este personaje y que ha hecho durante los años posteriores a la herejía de Orux. Esperando que el video de hoy vaya a ser de tu agrado, por favor no olvides comentar, suscribirte y darle like, así como seguirme en mis redes sociales que son Facebook, Twitter, Instagram y ahora tenemos un TikTok. Aunado a eso, te recuerdo que este es el rincón de Marco, y yo, Marco, estaré a cargo de la narración el día de hoy. Sin nada más que decir entonces, comencemos. Vamos a darle inicio a esto diciendo que, desde la herejía de Orux, Typhus ha estado continuamente esparciendo la gloria de Norgil a través de toda la galaxia, liderando un contingente de la flota de plaga de la Guardia de la Muerte. Typhus en la actualidad es uno de los blancos que más se desea erradicar y, sin duda alguna, está en el libro bingo del imperio. El primer capitán es ácidamente conocido por haber llevado la ruina a cientos de mundos imperiales en el nombre del abuelo Norgil. Es más, es uno de los pocos mortales que ha viajado al jardín de Norgil, dentro de la disformidad, donde, cabe destacar, luchó contra cientos de demonios de Kor. Por cierto, el jardín de Norgil es un reino dentro de la disformidad que se encuentra bajo, ya saben, el dominio de Norgil. Sí, es un poco obvio. Si quieren saber más sobre esto, déjenlo en los comentarios. Estoy seguro que ese trasfondo les va a encantar. Como les había dicho, el campeón de Norgil luchó contra demonios de Khorne y allí decapitó a uno muy singular que tenía cabeza de perro. Y llevó la cabeza para tirarla en el caldero de las enfermedades de Norgil. El señor de la decadencia estaba tan complacido que tomó la guadaña de Typhus y la hundió en el trono decadente de Norgil, dándole poderes y enfermedades increíbles. Por otro lado, Typhus convirtió a toda la población de Proteus y Carandini VII en portadores de la plaga, matando a billones en esa hazaña. En el planeta santuario de Jonah, con mucho cuidado y siendo muy meticuloso, como el abuelo Norgil lo exigía, orquestó una pandemia que erradicó a toda la población masculina del planeta. Mientras que en el planeta Ligeta, liberó una extraña plaga que básicamente infectó a todo el mundo y los obligó a cantar el himno de la decadencia en nombre de Norgil. En un lugar conocido como Hidras Minoris, mató a 23 billones de personas con la plaga zombie, y en la décimo tercera cruzada negra, la flota de Typhus fue la primera en ser encontrada por el imperio. En alguna fecha del milenio 41, unió fuerzas con Aztelan, uno de los ángeles caídos de la primera legión, y ambos planearon reunir a los caídos originales con las fuerzas de Typhus para crear una nueva legión conocida como los ángeles de la muerte. Sin embargo, el intento fue frustrado por los ángeles oscuros liderados por Azrael y extrañamente por Zyfer. Otro conflicto fue cuando Fabius Bill robó el arca cornucontagiosa de las estrellas Escoria. Typhus persiguió al jefe de los apotecarios de los hijos del emperador con su flota de plaga en una apuesta, tanto para recuperar el arca como para finalmente reclamar la cabeza de la araña Fabius Bill. Allí, el primer capitán se encontró que no solamente tenía que luchar contra los teratas de Fabius, sino contra sus aliados de la legión negra, aunado a un contingente de custodes liderados por el capitán escudero Tibar. Al final, y gracias a las manipulaciones de Bill, Typhus no pudo arrinconarlo y tuvo que irse gracias a las fuerzas de los custodios. En la creación de la gran fisura, Typhus lanzó ataques gigantescos al sector Charadon, asediando el mundo forja de Metallica y corrompiéndolo más allá de toda salvación, con un virus informático conocido como el gusano Némesis. Más tarde, Typhus hizo aparición como una parte de las fuerzas de Mortarion en su ataque a ultramar. Typhus el viajero lideró una flota de la Guardia de la Muerte que aterrorizó los bordes de ultramar y llevó la plaga y la enfermedad a millones de mortales. En esa parte de la invasión, el propio Typhus no sentía ni un ápice de respeto o reverencia por su primarca. De hecho, el primer capitán regañó a su antiguo primarca y le dijo que él estaba más cerca de la visión de Norgil para la galaxia. Typhus dijo que no quería trabajar con Mortarion, pero que sí deseaba conquistar ultramar como parte de los planes de Norgil. Después de la batalla de Parmenio y la creciente tensión en la Guerra de la Fisura, un conflicto donde los cuatro dioses del caos jugaban al gran juego, Norgil perdió interés en la guerra en ultramar y ordenó a sus fuerzas retroceder a las estrellas Escoria para defenderse de los dioses rivales. Typhus obedeció inmediatamente las órdenes de Norgil y le informó a Mortarion que se iría con una gran porción de las fuerzas de la Guardia de la Muerte. Al final, Typhus volvió a regañar a Mortarion por quererse quedar a ser parte de un conflicto que ya no importaba y que era estéril. Como curiosidad quisiera hacer mención del equipamiento de Typhus el viajero. El primer capitán sigue utilizando la misma armadura exterminador desde la Gran Cruzada, pero ha quedado totalmente deformada y oxidada gracias a los milenios de servicio con Norgil. Por otro lado, lleva el arma sacatripas, una guadaña y arma demonio que con solo tocar a sus enemigos puede provocarles una muerte dolorosa pero segura. Lleva consigo además una dotación de granadas de la plaga, hechas con cabezas de sus enemigos. Y finalmente, pero no menos importante, Typhus es un psíquico y extiende la putrefacción de Norgil, una horrorosa enfermedad que no solo destruye el cuerpo, sino que el alma de aquel desgraciado pasa a servir al abuelo Norgil como un portador de la plaga hasta el final de los tiempos. Si este vídeo fue de tu agrado, por favor, como te dije al principio del vídeo, no olvides suscribirte, comentar, compartir, darle like y activar la campanita para estar atento a nuevas entregas. Aunado a eso, sígueme en mis redes sociales, que son Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. En TikTok estaré subiendo contenido interesante. Esto ha sido El Rincón de Marco y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao!